El próximo sábado 30 de diciembre concluye el programa Regularízate, por lo que la compañía de aguas de Ramos Arispe Compara reiteró el llamado a la ciudadanía para que aproveche el 50% de descuento en el pago de adeudos. Los habitantes del sector habitacional tienen la oportunidad de ponerse al corriente en el pago de servicios por agua potable a través de esta facilidad que en consecuencia les permitirá también una tarifa preferencial por un año de servicio mediante el programa de anualidad que entra en vigor en enero. Eduardo Valdés Cuellar, gerente de la Pará Municipal, explicó que la respuesta es favorable. Sin embargo, se está a la espera de que más Ramos Arispenses salden su rezago. El programa Regularízate estará vigente hasta el 30 de diciembre en las instalaciones de Compara, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Personal de Cajas también brindará atención los sábados en un horario de 9 de la mañana a 12.30 del mediodía, informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.